La gente no ha dejado de pasar Perdí la cuenta cuando entró el alcohol Y no sé si es legal Montar un circo en el salón del hotel De la calle Belén Las chicas hablan Por la ventana se escuchan gritos Desde la cama, no dando tregua Siguiendo el ritmo No puedo dejar de bailar O solo queda volver a disfrutar Y dejarse llevar Para que no puedas más 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 La ciudad contempla Que se está tramando un plan Volverán a caer Las ganas de ver Al rey entrar por la ventana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Montamos chile en casa Nos vemos en el baño Y nos subimos a la terraza La gente loca Por las esquinas No puedo dejar de bailar Y solo queda volver a disfrutar Y dejarse llevar Hasta que no puedas más Dejarse llevar No, no, no se puede Siente el pulso como acelera Siente el pulso como acelera Y solo queda volver para disfrutar Llevar, dejar que no puedas más Dejarse llevar Dejarse llevar Dejarse llevar Hasta que no puedas más Más, más, más